Muy feliz, pues oiga, sí. Venimos con estas yeguitas, que teníamos 12 puntos, con Pablo, de la temporada chica, y a lo mejor que nos vamos completos, así que ya con esta patita estamos muy recontentos, feliz porque corrimos cuatro colleras ahí en el cuarto toro, estamos para la final de Criadores, y nada más bonito, es cierto, lo que nos gusta a nosotros, el Carmen de Nilagüe, competir en los rodeos de Criadores, que son muy bonitos porque llega todo el público, y llega la gente que de verdad le gustan los caballos, entonces eso es lo que más nos gusta aquí. Muchas gracias. Sí, gracias a Dios, necesitamos el tercer lugar para llegar a los clasificatorios, y se nos dio la suerte en el cuarto toro, hicimos una carrera de 12 y pudimos completar las yeguas con Aníbal, así que feliz porque es mi primera temporada en el Criador Carmen de Nilagüe, venimos a correr aquí a mi zona, ella echaba de menos, estamos por Santiago Sur, así que muy contento, muy bien organizado el rodeo, y gracias a Dios, don Pablo también quedó tercero, y las otras colleras cuarto toro, así que fue una gran cosecha para el 18. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores, al señor alcalde, hacer esta fiesta de la Chilineá aquí en Catapilco, con un marco impresionante de público, con un rodeo de Criadores muy bonito, muy competitivo, y gracias a Dios, clasificamos cuatro colleras para la final de Chile de Criadores, y además sacamos el segundo y el tercero, así que estamos felices. Qué bien, qué bonito, compañero, ¿de qué? Feliz, de venir a participar en este rodeo, de haber clasificado bien, como dice don Pablo, y felicitar a los organizadores por el ganado, por la preocupación, muy bonito, muy bueno. Y nos fuimos con la tercera bandidita, y nos fuimos con la tercera bandidita, ¡Esto! ¡A ver y cómo se le va a bailar! ¡Bruuuuu! Por ser dos vicecampeones del rodeo, Pugueras, Copa, ganada por la interpolicialidad de Satellán. La entrega... A la hora. Con un saludo, don Sebastián Chacán, aconsejado, y don Luis Tapia, presidente de la Asociación de Criadores de Petorca. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los luchos, todo impecable. Felicito, los re todos los dejo. ¡Ya iba! ¡No rindo! ¡Vamos! ¡Te falta de un premio! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias por el rodeo, muchas gracias. ¡Para que te llaman bonita, la potencia no es pagar, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Es como el espero no van a ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya! Muchas gracias. Muchas gracias por el mundo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la luna de Nicolás Mariano! En esta partida contaron a Ceptey y el Prendado totalizando 29 puntos. Ellos reciben batidoras y copas donadas por el Ministerio Municipal de Zafía. En manos del señor Alcalá, del Gustavo Alessandri, del Sebastián Chacana. Y Luis Tapia, presidente de la Asociación de Creadores de Petorca. ¡Venga para acá usted! ¡Vamos, vengan para acá! ¡Gracias! ¡Prendémonos un aplauso! ¡Aplausos!